Las tecnologías inmersivas difuminan los límites entre los mundos virtual y real. Si la realidad virtual sumerge los sentidos del usuario en un mundo simulado, la realidad aumentada altera nuestra percepción del mundo físico. El alcance de estas tecnologías en campos como la arquitectura y la educación está en constante expansión. Tenemos el HTC Vive Focus Plus. Este es un visor de realidad virtual totalmente equipado con muchas aplicaciones en formación y desarrollo, educación y juegos. Daniel, ¿a dónde me has transportado? Estamos en Vive Sync, un entorno virtual para reuniones, presentaciones y demostraciones. Puedo traer a la sala de reuniones una presentación de PowerPoint o un vídeo e incluso modelos 3D. Como hemos visto en ingeniería, la gente puede traer maquinaria pesada, equipos costosos en un entorno visual que es 100% seguro, donde puedes rediseñar todo de una manera mucho más rentable. El consultor de realidad virtual, Steve Bambury, está a la vanguardia de la educación aquí, en Dubái. Tuvimos la oportunidad de integrar la realidad virtual para enriquecer y redefinir experiencias de aprendizaje. Aplicaciones como Google Tilt Bros permitirán a los estudiantes crear imposibles obras de arte como pintura al fuego e ir al interior del cuerpo humano para aprender biología de dentro a afuera o retroceder al pasado para aprender historia. Puede echar abajo las paredes del aula y llevar a los alumnos a cualquier parte del mundo. Es informática tridimensional y es un cambio monumental ir de los iPads y tabletas con pantalla táctil a la realidad virtual tridimensional y tecnología inmersiva. En arquitectura, la tecnología inmersiva está remodelando todo el proceso desde la concepción a la construcción. Cuando empezamos a usar la realidad virtual, realmente nos dio un nivel completamente diferente de revisión y validación de nuestro diseño. Y en cierto sentido, ahora puedes ver, sentir y comprender las proporciones, escala y forma del diseño del proyecto de una manera muy eficiente y práctica. Puedes probar materiales, alternar y cambiar el diseño de materiales de inmediato y puedes sentirlo y comprender más sobre la iluminación adecuada y la textura de luz adecuada. La visión en blanco es muy buena para los arquitectos porque permite ver el diseño puro, formas y geometrías sin los acabados y materiales del proyecto. Si miramos la transformación digital de nuestro entorno usando la realidad virtual para crear edificios y maquetas virtuales, y ese es el modelo gemelo digital del producto final que se construye, ¿qué haces con todo ello? Piso a piso esta es tu creación digital. Así que este es un edificio en el que nunca podrías vivir de verdad fuera del entorno digital. Puedes reordenarlo y diseccionarlo como quieras, puedes obtener cualquier información sobre cualquier lugar en particular en cualquier momento. Aquí todo es constante y en tiempo real. Vemos los diferentes tipos de refrigeración y calefacción, la integración inteligente de la información, el cómo obtenemos datos y los aplicamos al sistema. Son los activos digitales que comenzarán a tener un papel en cómo administramos nuestras ciudades, las necesidades energéticas de agua, de carreteras, todas las necesidades humanas que damos por sentado tener todos los días.